Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sadie Traxgala. Ok, Sadie. A ver, dinos cuál es la mejor y peor cualidad de tu género y del contrario. Bueno, mi peor cualidad es negar la verdad. No realmente acepto lo que otros me dicen a mí. Y es el contrario, pero a mí me ayuda a madurar mucho a veces cuando no lo quiero aceptar. Ok, muchas gracias.